Gracias. 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 Faltan tres minutos para que empiece l'espectacle. Gracias. 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 Señoras y señores, les recordamos que no está permitido el uso de cámaras sin autorización expresa de la compañía. Por favor, apaguen sus teléfonos móviles. El espectáculo va a comenzar. answer de la compañía Con world satisfaction. Gabino Rivera, Randall Archie Ramirez, aorton y te aprovechó el tamaño urgen de las vías. Gracias. 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 ¡Claro del dedo! ¡Hola! ¡Hola! ¡Y ven aquí a los primos! ¡Hola! ¡Y ven aquí a los primos! ¡Ay, mina! Martina Martina No, Martina no, Eva ¿Qué? Eva izquierdo primero Eva sí Es que está escrito a mano y no se entiende Izquierdo Prim Eva ¿No? ¿Estás segura? Hombre, si yo fuera esta, te cogería la casa y ya está Martina, Martina, es mi primer día de trabajo, hoy el primero No pasa nada, ¿eh? Ella es perfecta Y no sabe si vive en otro sitio ¿Eh? No, ahora lo conozco Es que Izquierdo Prim, Eva, es que no se entiende muy bien No lo crees Ay Espérate 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 Ay, ay, ay Que no pone Izquierdo Prim Eva Que pone Escalera primera Ay, qué bueno Qué bueno, qué bueno Buenísimo La escalera primera es esta, así que Que haya suerte Que haya suerte Muchas gracias, muchas gracias Hola, Eva Hola, Eva Hola, Eva ¿Qué tal? Muy bien ¿Y hay alguna invitación? No ¿Qué invitación? Ah No sé si es algo ¿Aún no lo hay? No, no sé nada Te tengo que dar una supernuticia, tal ¿Ah, sí? Espera Espera No me lo puedo creer No me lo puedo creer Sí, 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 sí ¿Y cuándo? ¿El mes de agosto? No En primavera En primavera Pero tía, en primavera no mola En primavera En primavera La primavera es la mejor época Yo no lo hago en primavera Perdona Todo el mundo lo hace en verano En primavera Llueve Hace frío Y yo tengo estámenes Que no Que está el 20 de mayo Los estámenes empiezan a estar aquí ¿Cómo el 20 de mayo? Solo un día A ver A ver Pero en cuantos días Miren que es la tarde Ah, no, muy bien A ver ¿Qué te importa cuando sea? Muy bien Coger el avión El agua estará helada Y el día siguiente me vuelvo, ¿no? ¿Qué te importa? A ver Cuando decías que me invitabas a Menorca ¿No pensé que te referías a solo un día? Que no Cari, que no Que no es listo De todos modos Este año Menorca no puede ser Este año tampoco Es que es una pata bacana Todo el mundo Se pide por visitarse la pata de pata Tienes que traer a tu garrapata Ahora seré yo la garrapata Te recuerdo que eres tú La que siempre dices que me invitas Si, bajuata Que te tengo que dar una auspicia genial Ah, ¿sí? Que guapa Si Que me invito a mi favor A tu modo A mi ufa Ah, tío Pero... ¡Felicidades! Mira que me encanta ¡Felicidades! ¡Felicidades! Hola, Bea, ¿eh? Que te casas ¿Y con quién te casas tú? Con una cosita Que me matamos aún Ah, muy bien Espera, al cocina con el cocina, tío El menú se va a ganar El menú se va a ganar Y se va a ganar Y se va a ganar Es que... A mi lo que me gusta Es la tortilla de patatas ¿Sabes lo que te digo? Ya veré Es que los amantes Van es un palacio Y tenemos más bien De cuentos de ara Guau, y se cumplirán deseos, ¿no? Porque con lo que cuesta una boda Deseos no Pero un castrito ¡Oh! Sí El castillo Es de cinco hijos Y lo más libre Es que los camareros Estarán con la fila Guau, y son las reverencias también A la forma El menú de película madre Tobe poderoso Y mucho Y con mucho tobe Y con mucho, mucho delgable ¡Ah! Y todo de plata, supongo, ¿no? Una fantasia Y la mezcla de los cabellos Guau Son muy distorsivos Que es una pasada Ella, casándose como una estrella de Hollywood, ¿eh? ¿Quieres callar? Que no lo puedes, padre Que no será mi testigo ¿Yo? ¡Deputada! ¿De verdad? ¡Ya que suerte! ¿Sabes por qué salir las testigos en una boda? Porque casarse es un delito Es que si a la vez tenía más antiguas, nos lo hacíamos desde que teníamos tres años, ¿no? ¿Y qué debo hacer? Confirmar que todo es una farsa para alimentar su ego y embolsarse pasta. Ay, Martina, por favor, esto es bastante interesante, ¿eh? La mayoría y vas con una cuchada de estas personas, ¿no? ¿Perdona? Es que a mí reventar tanto dinero en un día me parece un poco asqueroso, ¿me entiendes? ¡Ojo! Es que todos los días tengo tan mal. ¿Tienes envidia o qué? ¡Ay, sí, envidia! Me encantaría ser tan cursi y re bifi como tú. Martina, no hacerás ya, ¿eh? Mira, yo paso. Martina, no seas desagradable. Será que es esto, pero si quieres, pues no te invito. Ah, es que... no voy a poder ir. Pero tú no sabes que viales, ¿no? En primavera seguro. ¿Qué? ¿En qué día te invito? ¿Ves qué original? Pero es que justo ese día, pues, tengo un curso de armonía y análisis y ya tengo cinco reservas y no puedo hablar tarde. Oh, no. ¿De verdad es buena? Sí, lo siento. Es que algunas necesitamos trabajar para vivir. Va, cariño, que es así. ¿No lo puedes escuchar? Pero tú quién te piensas que eres, la princesa de Inglaterra. ¿Pero en qué mundo vives, chica? Martina, te estás pasando, ¿eh? Ya, mira, ya pasa. Yo ya te llamo. Pues mira, si no quieres ir, ya te lo pierdes. No hagas caso. Que ya sabes que siempre tiene que estar dando la nota. Sí, sí, ya. Bueno, guapa, que juego. Que me voy a decir que quería hacer la prueba de peinado. Cuántos detalles tienes que controlar, ¿no? Guau, es una casada de muchos trabajos. Y tú, ya puedes suponer lo que es un vestido a la altura. Sí, un vestido. Sí. Y te hagas tan ilusión. Es que me quedé junto, ¿vale? A mí también. Vea, gracias por pensar en mí. Voy a un cariño. Adiós, chau. ¡Adiós! Oye, déjame me invitar haciendo el agua. Pero vamos a ver, ¿por qué no has dicho que tienes un curso intensivo cuando es ventina? Ay tía, pues ¿por qué no me quiero dejar desplumar? ¿Pero qué desplumar que dices que invitan ellos? Sí, sí, eso es lo que tú te piensas. Mira, aquí tienes un enlace a la página web de la boda. Yo si fuera tú me metí a ver de qué va. ¿Qué quieres decir? Tú míralo, míralo. Sí, vale, para dormirlo. ¡Eh, chicas! ¡Pero felicitarme! ¡A ti también! ¡Que ya me has dado al burro! ¡Que ya tengo trabajo, Martina! ¡Felicidades! ¡Por fin vas a poder empezar a pagar tu parte del piso! ¡Ajá, jajá, jajá! ¡Ajá, jajá! ¡Ajá, jajá! ¡Ajá, jajá! ¡Ajá, jajá! ¡Ajá, jajá! ¡Que sí, que sí! ¡Que ya te iré pagando todo lo que te debo! ¡Joder! ¡Mira, Eva! ¡Esa sí que es una buena noticia! ¡Y no lo de la boda! ¡Ya lo agradezco! ¡Por lo menos tuviera un poco de suerte, chica! ¡Pues sí, sí! ¿Y de qué va ese trabajo? ¡Ja, ja! ¡Nada, chulo! ¡Repartir pizzas a domicilio! ¡Y gracias! ¿No te han cogido para una serie de televisión? ¡Ja, ja, jajá! ¡Ja, ja, jajá! ¡Bueno, bueno! ¡No traigo algo! ¡Sí, total! ¡Eso también es teatro, ¿no? ¡Buenos días, señora! ¡Aquí tiene su pizza, calentita y bien deliciosa! ¡Ja, ja, ja! 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 Por cierto... ¿Por cierto qué? Bueno, pues que... ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Mira! ¡Ya tiemblo! ¿Qué pasa, Juani? Pues eso, que para conseguir el trabajo, pues... ...había que tener... ...mo... ...to... ...ah... ...mo... ...to... ...es que si decía que no, pues me quedaba afuera. Ya. ¡Ah, qué más! ¡Que no, tía! ¿Sabes que la necesito? Cuando termino de ensayar, ya no quedan autobuses. Que sí, yo te la revuelvo justo antes de que te vaya al trabajo sin problema. Pero, a ver, ¿no entiendes que no pueda llegar tarde a mi curro? Que tengo que ser súper puntual. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! A ver, que sí, pero... ...mmm... ...tú paga la gasolina. ¿Qué? ¡Que yo pago la gasolina encima! ¡La pagas tú, cara! ¡Que no, que no! ¡La pagas tú también! ¿Por qué es que yo he dicho que vivía lejos? entonces los tickets tú me los pasas y nos lo pagan. ¡Money, money! O sea que... gasolina gratis, ¿no? Oye, pues no es mala idea. A ver, debería de ahorrar para un piano. ¡Claro! ¡Justo! ¡Eso es! ¡Somos socias! Mira, quita, quita, Juan y que me lías. No, no, no. ¡Que no, que no, papá! ¡Tú concieres! Pero a ver, es que mi moto es muy vieja, ¿sabes? Y tú no sabes conducirla. Gracias. El cual no me importa. No, 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 no. A mí no me importa. Lo que te digo es que tienes que tratarla súper bien. Como si fuera mía. La trataré como si fuera mía. ¿Qué? ¿Somos socias o no? Mira, Juan. ¿Por qué eres tú? No, no. No, no. No, no. Ya me cansé. Yo tuvimos que irnos a esto. Me atrasaré con el carajo en mi muerto No puedo más con tanto sonido a parar Cerca de ti estoy en desnudada Ya me perdí el trono de memoria Ya recorrí toda tu trayectoria No cargarás, el mando tiene cura Me marcho en paz, te dejo por locura Y por el hoy, adiós, me fui y no me importa Nada bien detiene aquí, también es contra En avión, por tren, por mar, por lo que sea Estoy feliz de haber perdido la cedera Tú te quedas con mi firma en la limpieza Y yo te llevo el corazón de la planeta Yo me muero, tía Y no mujer, no, todo tiene solución Es que tú no tienes ni idea Pero voy a ir a usted casar Pues que se casen y a mí que me cuentas Pues que los invitados ya han hecho un grupito de cosas y todo Y cada uno tiene que poner como mínimo 100 euros por el cubierto Quiero invitar a ellos al banquete Hoy en día, pero si casarse es último Te invitan con unos lujos que tú ni has pedido Y encima te toca pagar tu parte, vamos Es que resulta carísimo Es una ruina, a mí me va a faltar Y luego está la despedida de soltera Pero eso no debe de ser tan caro Pues tú eras, Bea quiere hacer una salida a Ávila con hotelito, ceniza, discoteca, strippers Pueden preparar la cartera, Baja, porque eso será en un mínimo de 200 euros por persona todo esto Que no tengo un duro Pues mira, el bajista de Nunca Cierra, pues está pasando moradas, tronca Porque si la han casado, tengo que ir de golpe y ha tenido que pagar, pagar y pagar Pobre hombre Si es que tú te piensas que estos son amigos Dejando ahí a la pobre muchacha que no vaya a la fin de mes Pues no vaya tía Invéntate cualquier excusa Pero que no puedo Que soy su testigo, que Bea me ha elegido un mamí Y con más que no será suelta Amo a Bea Y casarse así es una mala jugada para un amigo Que alguien me deje 300 euros Para el invierno, la despedida y un vestido Tú estás loca, ¿no? Lo iré devolviendo poco a poco Martina Tú, tú tenías aurillos por ahí Vamos a ver, primero la voz de ahora esto Ni soñadlo, que estoy hablando para un piano Es mi herramienta de trabajo Aunque sean 200 Doscientos Pero vamos a ver Eva, si fuera una emergencia Sabes que yo te lo dejo Pero es también el tema este de la boda Que parece una frivolidad Mira, mi primo se casó hace dos años en la playa Y fue una ceremonia súper divertida Todos en la playa con bañador y pareos Bueno, seguro que fue baratísimo Yo tengo unos colegas que para casarse Tienen una fiesta de disfraces En la ermita de chapinería Conocí, se ahorraba mi abuela Pues de viaje de novio Se dieron una larga vuelta el pantalón ¡Ah! ¡Ah! ¡Hijo de puta! ¡Ah! 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 ¿Quién? ¿Quién? ¡La Juani, la Juani, la Juani! ¿Quién? ¿Quién? ¡Una ambulancia! ¡Ya! ¡Ya he volado una ambulancia! ¿Este sí? ¡Ahora lo busco! ¡Rápido, rápido! ¿Pero qué ha pasado? ¡La arrolló una furgoneta! ¿Y que la arrolló? ¡Sí! ¡La Juani va muy rápido! ¡Ha chapado con ella! ¡La tiró al suelo! ¡Y a bailar! ¡Joder! ¡Uff! ¡Mira aquí a ambulancias! ¡Llamo! ¡Ah! ¡Sí, sí, sí! Tranquilo! ¿Pero cómo está Juani? ¡Pues cómo va a estar! ¡Pues debajo de la moto! ¿Era sí? ¿Era urgencia? ¡Sí! ¡Sí, mire! Ha habido un accidente En la calle Río Rosas 21 Esquina Llanas López Esquina Llanas López Sí, sí, una colisión entre una furgoneta y una moto ¡Ay, por favor! ¡Sí, sí! ¡Solo una persona! ¡Ay, por favor! ¡Claro! ¡Está consciente! ¡Pero pesa mucho! ¡Y no la puedo levantar! ¡Encima! ¡Pues la duele! ¡A la chica! ¡Claro! ¡Madre mía! ¡Van a tardar mucho! ¡Van a tardar mucho! ¡Vale! ¡Vale! ¡Está bien! ¿Y llevaba casco? ¡Sí! ¡Se la acaba de poner justo cuando llegaba a las furgonetas! ¡Pero! ¿Pero no la ha visto o qué? ¡Pues no! ¡Porque venía todo follado y se la ha comido! ¡Ay! ¡Pero por qué ponen tanto! ¡Pues porque ya sabes cómo es esa esquina, esa calle muy estrecha y pues no se han podido evitar! ¡Ay! ¡Encima el cabrón no se para porque es un desgraciado de verdad! ¡No es posible! ¡Una mala persona! ¡Aquí está! ¡Me voy corriendo a acompañar al hospital! ¡Y yo también voy! ¡No, no, no! ¡Tú te quedas aquí que solo pueden acompañarte! ¡Sí, sí, sí! ¡Avísame! ¡Cuando sepas algo! ¿No? ¿Otra vez? ¿Soy? ¿Qué? ¿Qué algo? ¿Que bebo? No bebo. Gracias. Gracias. ¿Te voy a llamar? Hola, Nuna. Mira, te quería pedir un súper favor. ¿Te acuerdas ese vestido de seda que te pusiste en tu cumpleaños? Si podrías dejarlo. Ah, ya, ya. Ya, un desgarro en la palma. Ya, no, no, si es así, no pasa nada. ¿Y conoces a alguien que pueda dejarme un vestido en plan súper elegante, pero elegante de verdad, no un disfraz de carnaval? Rita. No le caigo muy bien, no me lo va a dejar. De acuerdo, yo también pensaré. Chao, guapa, adiós. Pues voy a buscar un vestido. Hola. ¡Hay alguien! Hola. ¡No hay nadie! Hola. Perdona, es que me he quedado afuera, así en pijama. ¿Puedo entrar? Se equivoca. No, aquí no es. Que sí, que sí, soy la vecina del rellano. Lo que pasa es que con la corriente del aire se me ha cerrado la párcara y me he quedado así, sin llave. Dios mío. Sí, la verdad es que soy sanámbula. Y porque me ha dejado mi pareja, pues tengo fatal. Lo siento. Lo siento. ¿Por qué, barajón? ¿Y yo cómo sé que esa es tu casa? De mujer. Porque es mi casa. Ya, ya, muy convincente. Pero entonces, ¿qué hacías en el rellano, en pijama? No, ya te he dicho, soy sanámbula. Pero bueno, eso es que no es la verdad. La verdad es que estoy de baja. No consigo, no consigo levantarme de la cama. Hostia, hostia. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hostia. Por favor. ¡Me dejas saltar, buen rato! Pero yo solo quiero volver a mi casa. Tú siéntate aquí. Es que tengo frío. Espera. Aquí. ¡Dejame saltar, por favor! No quiero volver. Tengo frío, mucho frío. ¿Tienes frío? Mira, mira. Mira este árbol no te ha ido. Es que es muy calentito. Sí. Es que es suave. Sí, muy suave. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Es que eres ese hijo de la gran puta. Ha pasado la vida aquí. O sea, con calentita. Estamos de crédito. Como si fuéramos ricos, ¿sabes? Hostias. Hasta que nos arruinamos. Y esto se fue guapo. ¡Aaah! Estas trabajado, ¿sabes? Hostias. Estoy sola. Tengo frío. ¡Déjame volver a casa! ¡Por favor! No, no, no. Esto es un tercer piso y no queremos ninguna desgracia. Te voy a preparar, mira, una tira. Sí. Una tira relajante, calentita, como respira hondo, quédate aquí sentada sin hacer nada. Vale, me estará muy bien en francia. Ay, sí. Hazlo calentito. Sí, sí. Sí. ¡Habrón, cabrón, 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 cabrón! ¡Aанные dos, cabrón, cabrón! ¡No, no, no! ¡A 빠zan no! Gracias. Gracias. ¿Qué? ¿Qué haces con el borno? Sí, sí lo sabré yo. Oye, ¿y tú? ¿Por qué ya has puesto este alborno? Porque iba en pijama y tenía frío. ¡Va en pijama! Martina, me abrí el suelo. Ya me encargo yo. A ver, ¿te harías el pijama cuando llegó o te lo has puesto aquí? Que no, que no, que no, que no. No, 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 no. Es que yo soy la vecina y la corriente, el aire, el pijama. Y esa chica, esa chica que... esa chica... ¿Qué te ha creído? Un alborno. ¿Quién? ¡Eva! Sí, ella. Muy simpática, muy agradable. ¡Nos ha conocido! O sea, que tenías frío y te has venido a mi casa a poner tu alborno. No, no, no. ¡Yo quería saltar por el balcón! Y si es madre que me pude ver... Ahora, ahora me prepara cajita. Ah, muy bien. Está como una cama. ¡Matea! ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué tienes? ¿Pero por qué no te sientas? ¡Joder que no puedo! A ver, ¿puedo mirar? A ver, ¿puedo mirar? Mira, yo ya paso. ¿Te duele aquí? ¿Y aquí? Madre mía. Parece que te ha salido el hombro del sitio. ¡Ya te he dicho que no te metas! Pero, ¿qué te ha pasado? Que me han vestido una furgoneta conmigo para poner en marcha la moto. ¡Ay! Pues yo creo que lo más... A ver, espera. Yo creo que lo más trabe... Lo más trabe, yo tengo que estar aquí. ¡Ay! Y que no en el arroz, ¿eh? ¿Quién es eso, Martina? Pero tú estás quedado sin trabajo y encima yo hostiana y sin moto. A ver, a ver... Yo te puedo recolocar el hombro. ¿De verdad? ¿Y tú cómo sabes eso? Es que soy un osteopata. ¿Osteopata? ¿De verdad? Sí. Es que ahora la ambulancia dice que va a tardar dos horas en llegar. ¡Ay! ¡Ay! Bueno, pero es que... Necesitaría tener, como diría, una mesa un poco más limpia para poder examinarla. Bueno, pues si quieres una habitación, hay un escritorio. ¿Cómo será ahí? Muy bien. Muy bien. Vamos. Necesitaré... No hayas... Ni un escritor de hielo. ¡Ay! ¡Ay! ¡Hola! ¿La señorita Eva? ¡A ver aquí! ¡Cuente el germón! ¡Mira, aquí tienes algo! Eva Fuentes, ¿verdad? ¡Espera, espera, espera! No te vayas. Eva Fuentes del Bon. Has mirado mi nombre en el otro. Eso es, eso es. Eva Fuentes del Bon, sí. Si no desapareces voy a echarle a escoger... No, 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 al contrario, al contrario, al contrario, al contrario. Mujer, claro. Espera. ¿Dónde está la mujer del alumno? No lo sé y no la conozco. No la has visto. ¿No estaba aquí cuando has llegado? ¡Ay, ay! ¡Pero nos disparate! ¡Eh! ¡Pero no te vayas ahora! ¡Mira, yo te espero aquí, eh! Que estoy hasta las narices de subir y bajar de caderas y a todas estas tamañas aquí. De este trabajo que pone de los nervios. Está calentita. Me toco tomar con calma porque si no... ¡Pero! Perdona, ¿quieres algo? Eh, pues perdona, ¿me puedo terminar la tila? A ver, perdona. ¡Estaba la puerta abierta! Sí. ¡Ay, perdona! O sea que tenías sed y has entrado a mi casa por una tila. No, 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 perdona, no. Perdona, perdona, pero no, no te estamos entendiendo. ¡Perdona, es que estoy esperando la puerta! ¡Ah, vale, 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 vale! ¡Perdona! ¡Perdona! ¡Qué mono! No la he encontrado, no la he encontrado. ¿A quién? A la mujer de la dolor. ¡Ah, está ahí en mi habitación! ¿Cómo? ¿Está durmiendo? No, no. ¿Qué era la persona? Que no, que no, que va a estar durmiendo. Está con la Juani. ¿Con la Juani? Pero Juani no ha ido a urgencias. Es que la ambulancia resulta que va a tardar dos horas en venir. Eh, perdona. No, no, perdona. Tú basta de esta historia y quieres largarte de una vez. Que no, que no, que no. Perdona, escúchame, que es que no hay... Que no nos podemos ocupar de tus problemas, que cabrón ya tenemos la mano. Pero que si no hay ningún problema, al contrario. Joder, pues qué suerte tienes. Yo, sin embargo, me he quedado sin moto y la tengo que seguir pagando igualmente. Hola, ¿no es una moto nueva? No, no, no. De igual a poco. Si me costó mil euros, pero estoy pagando 150 al mes. Ay, qué mona, como la mía. Sí, sí, pero yo la necesito para trabajar. Y claro, si estoy pagando esta, pues no me puedo comprar otra moto, porque para mí, eso es una fortuna. Qué mala suerte. Pues sí, sí. Y encima, encima, la Juani no va a poder coger el trabajo. O sea, que no va a poder pagar el piso, ni lo que nos debe. Madre mía, todo el reloj. Pero a ver, a ver, ¿qué ha pasado con la Juana? ¿Y con la vecina? Pues que le está haciendo un masaje los huesos o algo así. Martina, que mejor que la controles. ¿Ah, sí? Y sobre todo, que no salga la puerta del balcón, ¿eh? Que está un poco... desequilibrada. ¿Qué? ¿Que la puerta está desequilibrada? ¡Pero eso no es un peligro! ¿Por qué la van a dejar de? Que la puerta... Pero todavía estás tú aquí. Sí, sí, sí. ¿Qué me tienes que firmar esto? No, no, yo no te firmo nada. ¿Qué sí? ¿Qué te acuerdas para ti? A mí esta no me la acuerdas. ¿Qué sí, qué sí? Eva Fuentes del Mon, escalera primera, cuarta puerta. ¿Y esa es la carta de antes? Sí, sí. ¡No, me la ponías a ver, ¿de 11 horas? ¿Te ha podido irse por también? ¿Te ha podido irse por también? No, no, no ha podido irse. ¿Dónde está mi nombre? Aquí, mira, ¿acuérdate cuando lo ves? Eva Fuentes del Mon. Es que está escrito a mano y no hay quien lo entienda. Es el centro de recursos sociales o algo así. ¿Es del centro? ¡Ay, pira! Yo sé que no te había dado nombre un poco. Pero escúchame, que primero tienes que firmar, ¿eh? De verdad, es que no me lo puedo creer. Vale, sí, sí, pero ¿qué firma? Espera, 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 no me lo puedo creer. ¿Qué sí, que no? ¿Qué firmes? ¿Quieres un artil? ¿Estás un poco de deseo? Que no, que no quiero. Que no me lo puedo creer. Que no quiero, que no quiero. Muchas gracias, muchas gracias. Pero firmame, por favor. Ay, de verdad. Yo me voy a dar tiempo a entregar todo lo que tengo al motor. Toda la santa mañana aquí perdida. Chico, este no parece que sea el trabajo que más te contiene. Ya bueno, pero es trabajo, ¿sabes? Es una porquería, pero es lo único que he encontrado. A ver, tampoco he dicho que sea una porquería. No, no, ya te lo digo yo. Es una porquería. A mí lo que me gusta es educar perros, ¿sabes? Pero eso, pues me hay mercado. ¿Cómo? ¿Educar perros? Sí. No me lo puedo creer. ¿Por qué no te lo puedo creer? Porque es justo lo que necesito. ¡Buah, esta mujer es un artil! ¡Ata, anda, que no es para tanto! ¡Es mi trabajo! ¡Un trabajo genial! Mira, Juan, ya está ahí. Sí, sí. Ahora, un poquito de reposo, ¿vale? Pues la has resucitado. Sí, bueno, dirás, sí me duele todo. Pero mira, por lo menos puedo sentar. Reposo, Juan, y reposo. Y tú has dicho que necesitabas un educador de perros. Sí, sí. Y también necesitaré una pianista. También una clica. E incluso una masajista. O sea, para. ¿Tú qué quieres hacer? ¿Una fiesta de disfraces? ¡Que he ganado el concurso! ¡El proyecto de la vida! ¡Es que me ha dado una! Yo me llevo 10.000 euros de perros. ¡Es que no hay! ¡Ya le lleve! ¡No hay videos! ¡Ya le lleve! Y además del dinero. La realización de mi proyecto. ¡Guau! Es también de la padrera resistencia social. Y su proyecto es unir una guardería con una violencia de ancianos. ¿Qué dices? Claro, a los abuelos les gusta tratar con los niños. Y a su vez, a los niños les gusta que estén por ellos. Claro, es que es una super idea. Sí, sí, muy bonito, muy bonito. Pero educador de perros no se te va. Pues tanto a los abuelos como a los niños les gusta nadar con perros, estar pacíficos y estén bien educados. Sí, sí, es verdad. Hacerles jugar, divierte y acariciarles la que liza. Sí, sí. ¿Te apuntas al proyecto? Yo vamos. ¡A la mierda ser mensajero! ¡Cuenta contigo! ¿Y a ti, Marquis? ¿Y yo? ¿Te gustaría hacer seguimiento del grupo de Arquíada? Pues hombre, trabajar en equipo me encantaría. ¡Tocá! Claro que sí. ¡A mí! Hombre, ya ves tú. Me gusta más hacer teatro con niños y abuelos que repartir pixeles de homicidio. Cuenta conmigo. ¿Qué tipo qué? Sí, sí, yo... Ay, bueno, y todo esto, ¿quién lo va a organizar? ¿Quién lo va a llevar? Pues montaré un equipo con monitores, enfermeros, operadores... Bueno, pues ya está, ¿no? Hago un grupito de WhatsApp para dar contacto. Hombre, claro. Venga, pues dame tu tarifón o monada. ¿Ahora podemos ir a dar con la vida sin problemas de pasta? Uf, no, Juan y no iré. ¿Cómo? ¿No te hacías ilusión? Pues pensaba que era muy importante corresponder a su amistad, pero... ¿Pero qué? Pues que si a ella no le importa exigirme más de lo que yo puedo dar, ¿por qué tengo que preocuparme yo por ella? Ya, pero... ¿Y cómo se vos decís? Pues le diré la verdad, Juan, que el dinero lo necesitáis más vosotros. ¿Qué quiere decir que el dinero lo necesitamos más nosotros? Pues que mira, tú has perdido el trabajo, tú la moto y vosotros me amostáis. Ya, pero no le veo la... Pues que me sentiría fatal si me compro un vestido súper caro y pagando una noche de hotel, que comprando una moto que nos va a servir mucho más tiempo. Y es que es tu premio, ¿no? Y cuántas veces me habéis ayudado a darle vueltas. Ya. Ahora, somos un equipo, ¿no? Sí, solo es un equipo. ¡Vamos, toro! ¡Vamos, toro! No hay tristeza, pero no hay Tronco su pensamiento en los dos De un poco su vez o menos Si, me odoro es otro ¡Gracias! 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 Pablo, ¿qué te pasa? ¿Estás bien? ¿Y yo? Pues yo sí, Juan, y yo estoy bien, pero... el coche de mi padre, pues no. ¡Gracias! ¿Y eso qué ha pasado? ¿Qué va a haber pasado? Que me he estampado, que me he dado un piña, que me he dado una hostia, vamos. ¡Gracias! Pues macho, mucho has tardado. ¿Por qué lo dices? ¿Por qué tú cuando dejaste el culo? ¿Qué dices? ¡Que no! Y no te... Tuve que quimar un coche y... se me encontró un postreo, ¿no? ¿Y no te llevaste por delante a una vieja que venía caminando con la bolsa de la compra? Pues no, no había nadie en la acera, pero vamos, deja de bromear y ayúdame, por favor. Está bien. ¿Y qué te voy a ayudar? Pues necesito encontrar una manera de decirse a mi padre. ¡Ja, ja, ja, ja! Tú le llamas y le dices lo siguiente. ¡Papá! ¡He tenido un accidente muy grave! Y si no se ha muerto de infarto, pues entonces ya... ¡Se lo viene! ¡En serio! Que te lo he dicho a ti, porque tú siempre tienes muy buenas ideas. Ayúdame, ¿eh? ¡Por favor! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡A ver! ¡Ja, ja, ja! Está bien. Le llamaré yo y le diré lo siguiente. Señor Rafael, su hijo ha tenido un accidente muy grave. Lamentablemente... ¡Ja, ja, ja, ja! Le llamaré una pausa para respetar el dolor de tu padre. ¡Ja, ja, ja! Para luego decirle lo siguiente. ¡Ojo, eh! Señor Rafael, su hijo ha tenido un accidente. Y lamentablemente el coche está completamente destrozado. ¡Ja, ja, ja, ja! Luego la otra pausa... ¡Ja, ja, ja! Para respetar. Para que tu padre se recupere de la noticia anterior y entonces pues se vaya por tu broma esta. Para luego decirle... ¡Que no, Rafael! ¡Todo ha sido una broma! Su hijo ha tenido un accidente y el coche no está completamente destrozado. Tuvo suerte de que solamente se chocó contra un postre alumbrado público y solamente serán un par de reparaciones menores. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué te parece, mi bebé? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Buenísimo! ¡Me parece buenísimo! ¡Pero tú eres tonta o qué? ¡En serio! ¡Ayúdame, coño! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Que si te quiero ayudar, hombre! ¡Es que esto lo leí en un estudio psicológico que leí por internet y ponía que si a ti te cuentan una noticia más grave de lo que realmente ha sucedido y luego te cuentan la verdadera historia ¡Ja, ja, ja! ¡Pues ya está! ¡Disminúe en serio y no es de importancia! Vale, vale, pero si has visto me parece todo perfecto sí, sí pero no podemos dejar tanto estudio y tanta mierda ir al grano de verdad ¡Ja, ja, ja! Yo creo que lo mejor es decírselo y punto Bueno, si tienes razón si te enteras se le va a tener que enterar y va a reaccionar cuando no tenga que reaccionar ¡Claro! Vale, pues me voy a llamar y luego te cuento, ¿vale? ¡Muy bien! ¡Que hay de suerte! ¡Está luego! ¡Hola, papá! ¿Qué tal? ¿Bien? ¡Malero, malero! ¡Sí, sí! ¿El viaje bien entonces? ¡Malero, malero! Sí, nos gusta a mí por aquí el viaje Escúchame, papá que te tenía que decir una cosa A ver, que... que he tenido un aceite en el coche ¿Cómo? ¡Ah! Que no pasa nada, ¿no? Que estás muy cansado y te vas a dormir, ¿no? ¡Vale, vale! ¡Venga! ¡Hasta mañana! ¡Joder, tío! Es que encima si lo llevas a ver ni me preocupo, coño ¡Vale! ¡Vale, tío! ¡Vale, tío! ¡Vale, tío! ¡Vale, tío! ¡Vale, vale, tío! ¡Vale, hombre! ¡Vale, vale, tío! ¡Vale, tío! ¡Gracias! Y por fin... me andré al durmiendo una semana. ¡Teléfono! ¡Teléfono! ¿Qué pasa? ¡No lo oí! 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 ¡Hola! ¡Hola, Pea! ¡Hola! ¿Quién es? ¡Soy yo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Hola! Pea, ¿qué tal? ¡Fatal! 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 ¡Pero fatal! ¿Por qué dices eso? ¿Qué pasa? ¡Fatal! 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 No es justo. Yo que quería dormir. Mira Martina, mira. Mira este modelito que me he comprado hoy. ¿Quién me ha cogido la calculadora? Ay, chica, toma, toma. Es que estaba calculando lo que me ha costado. Es que se me lleva la que la busco. Pues no sé qué quieres calcular si hace tres días que no sales de casa ni a comprar el pan. Pues es que estoy a punto de resolver un problema de matemáticas complicadísimo. ¡Vaya rollo! ¡Pero tú qué dices! ¡Soy súper emocionante! ¿Y la falda ahorita? ¿Te gusta? Sí, sí, buenísimo. Muchos estudios, muchos estudios. Pero no sabe distinguir una falda de Moschino de una de Versace. Espera Martina que te enseño la chaqueta. Ni te molestes. Buah, 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 eh. Que día más chungo, eh. ¡Ah, coño, cojoder! ¡Me has asustado! ¿No lo voy a soportar, eh? Buah, pues seguro que si te vas a esa silla estarás mucho mejor. No, pero si no va a cambiar nada. Ya, pero a mí me iría de maravilla. Y ya sabrás bajito, sería todo un detalle. Claro. ¿Alguien me fue a ser de maniquí? Eh, ya no sé qué punto. No sé si me ha cortado la chaqueta. Venga, Martina, Martina. ¡Que estáis levantando! ¿Qué es lo que me ha cortado en la nevera? ¿Qué es lo que me ha cortado ahora? Y esa italiana que tenía Raquel, ¿no? Pero aquí está ahora con Dani, pero dejadme en paz las dos ya, por favor. Pues chicos, tú sabrás. Ven, Juan, que te pruebo la chaqueta. Pues chicos, así no te cuesta mucho encontrar novio. Te aseguro, pero hoy es viernes y me va a pasar solo todo el fitness. ¡Es que no se puede dormir en esta casa! ¡Puedes verte en la habitación, chica, dormir! ¿Y te crees que estaría aquí si no pudiera ir en mi habitación? Es que Eva la ha rociado de insecticida. Es que tu gato está lleno de pulgas. ¿Qué hora es? Uy, me tengo que ir ya. ¿Pero dónde vas ahora? Pues es que tengo que ir a ver a una amiga, pues que... ¿Qué está loca por ti? ¿Por ti? ¿Y quién es? Bea, nuestra amiga. Pues que no la conozco de nada. Ya, ya, pero es que ya te ha visto por Insta muchas veces y siempre me está liando para que os enrolle y... ¿Y por qué no lo hace? Chico, como siempre estás tan ocupado con tus perros... Bueno, pues venga, ha llegado el día, cárstate que lo veo contigo. ¡Venga, sí! Escucha. ¿Y por qué no mejor vas tú solo? ¿Qué dices? Sí, que sí, que sí. Así le das una sorpresa y... os conocéis mejor, ¿no? Buah, tía, Martina, eres la calle. Venga, dame la dirección. ¿Qué, Eva, te falta mucho? No, no, se acabó. No, pues te esperas, ¿eh? Que me voy a terminar el problema de matemarcasio. Voy a cambiar, ¿vale? ¡Venga, hermano! Oye, vea, se va a poner súper contenta, ¿no? Flipará. Porque no había visto a Pablo en su vida. ¿Qué dices, Martina? Martina, no te creo. Es que me ha llamado Bea hace un rato y me ha dicho que estaba muy dépreme, pero el tema de la doda, no sé quién, sé qué. Y he dicho, coño, pues la vendrá muy bien conocer a algún chico, ¿no? Martina, te has pasado, no, esta vez te has pasado, pero basto. ¿Y Eva, tú le dejas esa chaqueta tan guapa que tienes? Sí, sí, además, mira, te voy a enseñar una gorra que flipas. Ahora dormí toda. Martina, esto es perdida. ¡Ah, mis pies, joder! ¡Ya, dame sueltas, porque si no me lo ha hostias en esta casa! ¿Qué hay que eres? Que no hay llamas de un japonés que conoció en Estados Unidos durante un curso intensivo. ¿Y qué problema hay? Pues que está aquí y quiere que me lleve a Toledo, a la escorial, a las ventas, a la armita de la chapinería, a... ¿A un montón de sitios? Pues tampoco es tan difícil. Pero es que no me puede estudiar ni un solo minuto. Para ellos, la hospitalidad es lo más importante. Y eso significa que no te puedes despegar de tu cliente desde que se llega hasta que se alarga. ¡Qué pesados son todos, de verdad! Pero es que lo peor son de esos que me han nacido fotos todo el día. ¿Fotos? Sí, ¿qué pasa? Si te ayudo con tu problema del Japo, ¿me haces un trabajo que tengo que entregar en septiembre? ¡Muy bien! Sí. Y además, ¿me dejará corrimir toda la tarde ya una puta vez? Sí, sí, sí. Pues mira, tú coges y le dices a Eva que el japonés este trabaja para una revista muy importante de moda. Y ya está. Eh, ya. Pero, ¿y si lo descubre? Pero a ver, no me estás entendiendo. Tú le dices que es un fotógrafo muy importante y que quiere hacer un reportaje sobre los mejores monumentos de Madrid. Y le dices una modelo muy elegante. Ya, pero ¿y cómo se lo digo? Pues, cariño, Eva no sabe inglés y mucho menos japonés. Y al japonés este, pues le dices que tienes alguna enfermedad esta contagiosa, la gripe o algo así, que le da mucho miedo, que siempre vas con las manos para ver todo así. Y pues que va a ir una amiga de tu parte. Bueno, voy a decir eso a Eva. Venga, vas por culo ya una vez. Eh, Martina. Estás guapa, ¿no? Estás precioso, precioso. Me voy a llevar un concierto ahí. Luego te cuento, ¿vale? Venga, disfruta, guapo. Martina, ¿sabes qué? ¿Qué? Salto de una revista japonesa. No creo. ¿Eh, Juani? Sí. Sí. Yo soy un gran profesional, quiere hacer un reportaje de moda y arquitectura de nuestro país. Y cuando vaya, todo el mundo me hará fotos y metería autógrafos. Guau, tía, es que es genial, ¿eh? Y te vas ya. Ahora mismo, mira, ya he preparado la manita con el vestuario y todo. Chao, chao. Hasta luego. Martina, mira. ¿Eras una? ¿Eras una? Sin escrúpulos. Bueno, mira, escrúpulos tendré pocos, pero sueño mucho. Me creditación importante. ¡Acapa! 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 ¡Una! ¡Acapa! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!